De inmediato hacemos contacto con Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, quien se encuentra en la ciudad de Nueva York participando en las protestas y manifestaciones del exilio cubano contra la presencia del dictador Miguel Díaz-Canel en Naciones Unidas. Bienvenido Ramón Saúl, que bueno tenerte. Gracias, un honor estar con ustedes, Camilo. Cuéntanos, ayer te vimos muy activo en las protestas y hoy sigues allí. ¿Qué se está haciendo hoy? Cuéntanos después un poco de lo que hicieron ayer. Bueno, hoy por parte nuestra estamos haciendo otras actividades con relación al movimiento y a la lucha aquí en general, reuniéndonos con algunas personas activistas de aquí, del área norte. Pero ayer fue muy activo el exilio cubano, sobre todo la juventud cubana. Bueno, y también los veteranos que quedan por acá, por esta área, de la lucha por la libertad de Cuba. Y hubo momentos muy álgidos cuando le gritaban asesinos al dictador Díaz-Canel de Antier cuando llegaba acá. Y ayer, pues, Cuba decide que había organizado un evento en el Pen Club aquí de Nueva York, en el edificio del Pen Club. Sin embargo, un minuto antes de que entráramos, misteriosamente fue cancelado. Gracias a la sagacidad de Rosa María Payá y a la tenacidad de ella, se consiguió otro lugar para hacer el evento, se logró hacer. Y muchos manifestantes también continuaron hacia la embajada para protestar la presencia de Díaz-Canel. Hoy, según tengo entendido, están reunidos Díaz-Canel con un grupo de supuestos exiliados y también de supuestos comerciantes, también mercaderes, no sé. Ojalá que no, ojalá que haya alguien ahí que se atreva a hablar en vez de negocio, o además de negocio, de los derechos humanos. Así que todavía no sabemos el resultado de esas reuniones que supuestamente iban a pasar ahora en la tarde. ¿En algún momento ustedes ayer tuvieron que enfrentarse a esta tropa de choque que siempre acompaña a Díaz-Canel? Estos tontos útiles, para decirles de alguna manera, ¿de dónde son? ¿De dónde vienen estas personas que les gritan a ustedes a favor del régimen? Bueno, aquí en Nueva York y en el área norte hay, como sabemos, mucha gente que no conoce la realidad de Cuba y que desde un punto de vista romántico o teórico piensa que ahí hay una revolución progresista, que ha desarrollado la justicia social en Cuba, que ha defendido la soberanía de la nación cubana, cuando es todo lo contrario. Díaz-Canel viene para participar en una conferencia, una asamblea de las naciones cubanas, del sostenimiento, del desarrollo sostenido que necesitan nuestros pueblos, pero solamente podría hablar él con entera capacidad del subdesarrollo sostenido, porque han sostenido por 64 años al país, desgraciadamente, en el subdesarrollo. Además de eso, en relación a la soberanía, ya sabemos que Cuba es el único país en el mundo que tiene tres potencias extranjeras en su territorio nacional, y ni hablar de los derechos humanos, además del mercenarismo que está haciendo el régimen de Cuba con la juventud cubana, enviando a la Rusia para que luche guerras imperialistas a favor del criminal de guerra, para Vladimir Putin. Así que hoy nosotros tenemos acá un escenario donde nos indica más la necesidad que tenemos de cerrar fila, dejar a un lado las querellas que podamos tener, de usar mucho los medios de las redes sociales, etcétera, pero enfocarnos en el régimen, enfocarnos en nuestra lucha. A veces, desgraciadamente, se gasta un poco de energía en querellas incipientes que luego terminan por dejar voluntades buenas echadas a un lado o decepcionadas. Es hora de cerrar filas y también es hora de decirle a esta administración o a cualquiera en el mundo que por encima del comercio está el derecho de los cubanos. Como decía José Martí, son tiempos de unir, estos son tiempos de unir, no de estar en estas guerras internas. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, mantennos informados, estaremos al tanto del final de esta jornada en Nueva York y qué bueno que estás allí como representación del exilio cubano. Un placer tenerte. Señores, el opositor cubano Eliezer Ávila nos presenta un reportaje de cómo protestaron frente a la representación de Cuba en Naciones Unidas ayer y lo difícil que fue irse acercando, poco a poco, pero a pesar de la traba, llegaron bastante cerca. Vean ustedes. Bueno, vamos a ver qué es lo que están diciendo las policías aquí, que no cacto. Señores, Nueva York está muy tenso, está todavía todo el tema de las Naciones Unidas y aquí en libertad también hay que lucharse a la vida. Ustedes tienen el permiso, pero ellos intentan todo el tiempo. Intentan todo el tiempo frenarte, que no pases, que te quedes lejos, que no te acerques y hay que dar la peleita, hay que dar la peleita y dar la lucha. Aquí ganamos otra cuadra más, aquí ganamos una cuadra más. Estamos luchando por acercarnos lo más posible. ¡Libertad! 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 Bueno, ahí están pasando los carros oficiales. Derechos humanos, para los cubanos, derechos humanos, para los cubanos. Bueno, señoras, voy a seguir aquí en la manifestación. Voy a intentar acercarme un poco más y coger el megáfono y ayudar aquí en la arena. Desde la ciudad de Matanzas, el youtuber Johnny Doxe le pregunta a los vecinos de esta ciudad, de esta Atenas de Cuba, qué harían si definitivamente le dan la visa a los Estados Unidos. ¿Se quedarían en Estados Unidos cuando fueran de visita o irían y volverían el viribota habitual de muchas personas? Veamos la respuesta. De ser aprobado con el visado de Estados Unidos, si usted se fuera del país definitivo. ¿No se va? No. O sea, si lo tuviera, va y regresa. No, no, yo ni voy ni regreso, yo me voy de aquí hasta que me muera. Me fueras definitivo. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero por qué sí? ¿Tienes familia allá o algo así? Sí. ¿Y no sé, tienes otras aspiraciones en ese país? Estudiar música. Yo no me interesa eso. ¿No le interesa el visado o no le interesa nada? ¿Prefiere quedarse aquí en Cuba? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no me interesa los Estados Unidos? Definitivo. ¿Por qué? Porque no quiero estar aquí. Pero no sé, ¿alguna aspiración, algo que tienes ahí en ese país, familia? Mi comida. Es que cualquier aspiración que tengas, sé que allá la puedo hacer aquí. Exactamente. ¿Te gusta alguna carrera que quieras hacer allá y, no sé, aquí no te sientes preparado para hacerlo o en condiciones? No es tanto carrera, es que allá veo, o sea, muchas cosas que quiero hacer aquí, la puedo hacer allá. O sea, tenerlo para ir, trabajar y poder regresar. ¿Tienes objetivos aquí, tienes familia? Tengo a mi mamá. Ok. Por eso es que no me gustaría que fuera permanente. Yo regresaría aquí porque yo tengo familia aquí y que visitan. Ok. Igual, yo me río y vine a visitar ayer. Yo soy residente americano. Me tomó por sorpresa eso. O sea, que has ido de visita. Yo he ido y he virado, pero yo vengo para acá, para Cuba, por mi mamá. Ah, ya. Si mi mamá estuviera allá, yo no... Ya no viniera más aquí, ni por tus amigos, ni nada. No, río de la mamá. Y desde Pinar del Río, un inmenso basurero está impidiendo el paso de personas, así como de enfermos, hacia la entrada de un hospital. Así lo denuncia una cubana en redes sociales que muestra lo que tiene que pasar para poder trasladar a su madre al centro médico. Miren, yo llevo escribiendo y llamando al partido y a todos para ese basurero que está antes del ciclón aquí, antes. Mira, ahora tengo que llevar a la madre mía al médico, yo no sé por dónde, yo la voy a brincar. Me la tendré que montar a cochino, porque por esa acera, mira cómo está, por esa acera no se puede pasar para llevar a un agente a un hospital. Las moscas, mira, están encamadas y las moscas no las dejan vivir, ni nada. Se lo dije a la gente que lo iba a subir para Facebook y lo que me dijeron fue que se iban a reír de mí. Imagínense ustedes la situación de esta pobre mujer. En Guantánamo, el chofer de una concretera evitó el incendio de una guagua en su ciudad, cuando al ver que el vehículo estaba echando humo, se acercó y lo enfrió con abundante agua. ¿De dónde la sacó? El equipo era nuevo y tenía una manguera de enfriamiento. En el grupo de Facebook, accidente de buses y camiones, un cubano mostró un video donde se puede ver el momento en que el conductor de la concretera refresca el motor del autobús y evita que el fuego afecte al resto de la guagua. El siniestro ocurrió este jueves en la calle Ahogados y Seiz Sur, en la ciudad de Guantánamo. En esta región oriental encontrar por casualidad una moderna concretera no es algo fácil. Iba muy bien equipada con una manguera de agua bastante potente que sirvió para detener el fuego antes de que llegaran los bomberos. Esto es habitual en cualquier parte del mundo. En Cuba, en Guantánamo, es algo extraordinario. Hacemos otra pausa y al regresar conversamos con la congresista cubano-americana por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, sobre los más recientes eventos en Nueva York y el cierre del gobierno que se prevé para los próximos días. Alrededor de 20 cubanos lesionados de un accidente de tránsito en México, le tenemos todos los detalles de este desastre.